Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el caso, este, bueno, vamos a comentar, nada más hice esto rapidito, un video quickie, para comentarles, de que se está desplegando ya, a fin, por fin, se está desplegando una nueva versión de, el ROM para el HG658D, que conocemos todos, que todos usamos, es de, con fecha, 2010, del 8 de, del 23 de agosto del 2016, tiene que llegar la ROM, ya les comentaba yo en mi primer video, que los primeros HG658D que llegaron a México, traían la versión 2014, después llegaron, este, unos, con la versión 2015, que eran los más actualizados, la versión de marzo de 2015, y todos se mantuvieron igual, eh, modems con modelo 2014, y con firmware 2015, ahí se mantuvieron, pero ya se está desplegando, a mi me llegó apenas la semana pasada, este, un nuevo, un nuevo ROM, del, del modem, que cambios tiene, vamos a verlos tantito, este, bueno, ahorita, bueno, rápidamente, nada más para comentar, este, tengo, 20 megas ya por BDSL, aquí está la bajada, aquí está la bajada, 21,200, en mi zona hay un máximo de, 66 megas de bajada, y tengo de subida, 5,400, 5 megas, y es un, y aquí en la zona hay un máximo de, 21 megas de subida, ok, nada más para, de acuérdense, que estoy conectado ya en protocolo BDSL, bueno, vamos a comentar, que cambios trae este, rápidamente, para que actualicen, sus, sus, sus modems, yo les recomiendo, si ya tienen, esta nueva, ROM, que salió, vuelvo a repetir, de agosto 23, de este año, 2016, metanle la alfiler al modem, para que, para que empiecen, y lo configuren, otra vez como nuevo, yo lo hice, y quedó perfectamente bien, no baja la velocidad, ya no tiene los problemas, que a veces presentaba el 658, de que se quedaba, digámoslo así, se hacía lento, si, ya no tiene esos problemas, como que tuvo ciertas correcciones, que bueno, que bueno, que, que las corrigió Telmex, o las corrigió, este, Huawei, bueno, vamos a ver, primeramente, en, 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 en lo que es la sección de conexión, más todo, casi todo, sigue igual, el MRU, acuérdense, sus valores, ya, ya lo he comentado, en otros videos, 1492, MRU, y MSS, en 1452, acuérdense, que de fábrica, viene esto en cero, y hay que cambiarlo, a 1452, bueno, como novedad, trae, que ya tiene, en información de IP, ya tiene, el IPv4, IPv6, ya de fábrica, antes nada más, estos, si se acuerdan, en el ROM anterior, nada más venía IPv4, y ya no se cambiaba, ahorita ya viene IPv4, IPv6, que significa esto, que ya Telmex, está, preparando sus modems, me imagino que todas las marcas, están por recibir, IPv6, para el despliegue de, de la nueva red, no, es que es inminente, yo creo que a fines de año, el año que entra, yo creo que va a tardar el año que entra, ya, por fin, por fin, ya vamos a tener direcciones IPv6, en México, y este, pues ya está preparándolo, no, ya, ya está, ahora, si se fijan, la sección de los DNS, se acuerdan que les comentaba, que le cambiaran los DNS, ya no está aquí, ya desapareció, aquí ya no está, ya no está aquí la sección de los DNS, se acuerdan, bueno, vamos a seguir viendo, lo mismo, los demás, tienen lo mismo, el control de ancho de banda, acuérdense que yo le deshabilite, este viene habilitado también, en la nueva versión de ROM, viene habilitado, acuérdense que yo le acuerdo que lo deshabiliten, la seguridad de red, viene igual, este, ahorita activo estos, que ya no los active, bueno, de una vez lo puedo hacer, este, para que no tengamos problemas, no, yo lo puedo hacer, lo guardo, ahí está, ya están guardados, ok, de hecho, si se fijan, ya tiene nuevas, nuevos, nuevos, este, avisos, ya te explica como más a detalle las cosas, fue una muy, muy buena, muy buena actualización del ROM, que le hizo Huawei a este modem, se nota fresco, se nota el modem, como si estuviera nuevecito este año, porque, si, este, está muy bien, interfazes LAN, sigue igual, pero aquí la, la cuestión, el servidor de HCP, ahora sí, señores, ahora sí, aquí pongan sus DNS, aquí, acuérdense que yo tengo, personalizada mi dirección del modem, yo la tengo personalizada, aquí está, 2.1, 2, 192.178.2.1, tengo mi, mi intervalo de, 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 direcciones del 100 al 254, pero aquí, ya pongan sus DNS, aquí ya tengo los de Norton, ya, ya lo he comentado, son los de Norton, pongan aquí sus, sus DNS, y ahora sí, este, eh, cuando lo reinician, si se fijan, si se acuerdan en el anterior ROM, si ustedes ponían, si ustedes ponían aquí sus DNS, aquí los ponían, este, este, resulta que, que, si reiniciaran el modem, pues, se borraba, ¿no?, y quedaba esto en ceros, y ahora ya no, ya, ya, ya lo que, lo que les comento, ya no se borra, ya están ahí, incluso, ya las asigna a las máquinas, aquí lo podemos ver rápido, eh, que ya los DNS, los está asignando a las máquinas, aquí está, entonces, eso, pues, me agradó, de, de este nuevo ROM de, de la HG658, que más funciones tiene, bueno, igual, acuérdense que, universal, plug and play debe estar activado, eh, no lo desactiven, por ahí tengo un videíto donde recomendar desactivarlo, no, no hagan caso, esto debe estar activado siempre, bueno, y ya de los demás, pues, tiene en wireless LAN, sigue igual, la nueva sección sigue igual, nada más en configuración avanzada, ya cambio, ahora ya les da, en lugar de aparecer por porcentaje, ya les aparece por niveles más entendibles, ¿no?, la potencia de transmisión mínima, baja, media y alta, y antes se acuerdan que las aparecía 25%, 50%, 75% y 100%, eso cambió también, eh, lo demás sigue igual, yo, acuérdense, yo uso un canal fijo para precisamente evitarlo en lo mínimo, interferencias, en lo demás viene igual, y ahora, eh, en uso compartido, ya viene por default, ya viene deshabilitado, ¿se acuerdan que este viene habilitado en el anterior ROM? aquí en este nuevo ROM, ya viene esto, los dos vienen deshabilitados, obviamente si los necesitan, pues pueden habilitar el FTP y conectarle su memoria, o el Samba también para que sea visible por Windows, pero ya de fábrica viene así, teléfono viene igual, mantenimiento viene igual, pero les digo, mmm, en síntesis, viene muy bueno, les vuelvo a decir, ah, ya trae este un poco estilizado, el logotipo de, ya trae esto de exceso de velocidad, y si se fijan en el anterior del 2014 o 2015, no traía, nada más de ese infinitum, no de ese acceso de velocidad, entonces ya es eso, es nada más, hice este quickie, rapidísimo, que seguramente me tarde, porque, ah, como hago los videos largos, este, y recuerden, si ya tienen esto ROM, les sugiero, del 23 de agosto, yo les sugiero que borren el modem, lo reseten completamente, y lo vuelvan a configurar, como les había comentado, para que, ya trabaje al 100% con, con el nuevo ROM, y este, y estoy trabajando bien, hasta luego, nos vemos.